Y W a la International Wrestling Association y ahí está Balvinos, campeón europeo de la WWF, haciendo su entrada al cuadrilátero Axel. Luciendo muy bien, Balvinos, el campeón europeo haciendo su entrada y lo vemos siendo muy grande, Moyano. Se va para enfrentando nada más y nada menos que a John Stapiac. Y es que esto debe ser un encuentro muy interesante y vamos a pasar con una entrevista con Miguelito Pérez. Enfrento a ti, Ricky Santana, Mr. Everything. Cuento de una cosa, todo lo que nosotros hemos peleado, todo lo que tú estás haciendo, esta lucha es sin desvalificación. Así que vamos a ver lo que tú puedes hacer. Y mañana me reúno a Sabio Vega y tú te unes a Sean Hill. Lo traigo a Puerto Rico para ver si pueden acabar con nosotros. Estás muy equivocado porque Sabio Vega está bien preparado, Miguel Pérez también. Vamos a ver lo que pueden hacer en Pingueras. Bueno, vamos a ver si, como Ladra lo dice, tú dijiste Miguelito, el viejo Miguel Pérez, yo no sé. ¿Cómo que, como Ladra? Tú vas a comenzar este programa como terminaste el de la semana pasada. Bueno, estoy diciendo ahí, está comenzando un reto para Tobio, para Payuela. Pero para tu sarcasmo tengo una medicina. ¿Qué pasó? Es una medicina para ti. ¿Te acuerdas la semana pasada el camarógrafo no llegó porque tuvo problemas? Pero esta semana llegó y está tempranito. ¿Y va a llegar tampoco? Tengo el tape, ¿no? Tengo el tape. Tampoco va a llegar. Tengo el tape donde sale la persona que te está entregando el sobre. Así que prepárate porque eso lo van a ver en este programa. Pero a ver, espera, espera, espera. ¿Qué te tú me vas a ver? ¿Vas a verlo? ¿Qué te tú me vas a ver? El tape donde sale la persona que te está entregando el sobre. Que te ha cambiado la personalidad por completo. Así que prepárate porque esta semana no te escapa. En este programa lo vas a ver. Lo voy a caer que es eso. Más adelante, más adelante vamos a verlo. Más adelante vas a saber de qué estamos hablando. Bueno, vamos al encuentro, que es lo que los fanáticos quieren. Vamos al encuentro, vamos al encuentro. Vemos ahí el campeón europeo, Paul Dunes, se va a dirigir ahora a las fanaticadas. Escucha eso, Moyano. Es para ti, oye lo que te dice. El gran Barboski se parece a un arbolito de Navidad. Con muchos adornos. Después que no enchufas, todo el mundo está contento. Malvinus, como siempre, muy pintoresco en sus comentarios. Pero vamos a la lucha. Vamos a ver cómo luce frente a Stacia. Dos luchadores poderosos, con gran físico ambos. Balvinus, campeón europeo, como mencionamos anteriormente. Son Stacia con una tremenda oportunidad aquí en Puerto Rico. Encuentro celebrado en Trisma Cintial. En el Coliseo Roberto Clemente. Suena la campana. Ahí está Stacia entrando al cuadrilátero. Y vamos a ver cómo se desarrolla la acción en este encuentro. Una invitación para que esta noche estén en Arroyo. Compartiendo con la IWA y mañana en Peñuelas. Así que los fanáticos de Ponce, de San Germán, Sabana Grande, Cabo Rojo, Mayagüez. Que se necesitan en Peñuelas. Y esta noche en Arroyo. A las 8 de la noche esta noche en la cancha Max Sánchez. Allí vamos a estar con ustedes con una tremenda carterera. Así que tírese para allá para que disfruten grande de las estrellas de la International Wrestling Association. Ahí está Balvinus atacando a Stacia. Pero falla. Y Stacia inmediatamente va a la carga. La verdad que aprovechó el descuido de Balvinus a Stacia. Y le está atacando ahí. Le está poniendo la bota en el cuello. Y el referee le dice que tiene que soltarlo y lo suelta. Como está ahí también. Luce muy bien. John Stacia tiene un cuerpo muy impresionante. Pero se está recuperando Balvinus. Que se cuide. Que lo dije. Que se cuide. Mira cómo lo tumbó ahí Balvinus. Y acciona Balvinus bien. Ahí lleva a la lona. Ah, Stacia lo danza contra las puertas. Y la catapulta. Tremenda por parte de Balvinus. Cayó como grande ese. Ahí sigue el ataque de Balvinus. Y le pico los ojos ahí. John Stacia a Balvinus. Y fanáticos recuerden esta noche en Arroyo. La IWA. Vamos a ver si Miguelito lo que dijo en la entrevista lo cumple esta noche en Arroyo. Oye y mañana en Peñuelas me dicen que el ambiente está tremendo. Nos llamaron los muchachos de allá. Metal Blade. Ring Block. Y ¿cómo es el nombre del tercero? Lo va a cogerlo, lo va a cogerlo. Metal Blade y Ring Block. Deja a ver si va a cogerlo. Parecen luchadores de WWE pero son los muchachos que tienen un programa de rock allá en la emisora de Guayanilla. Stoneheart. Stoneheart. Bueno y quiero saludar allá al propietario de Redentidas que muy buen amigo y hermano Luis Adán III. Y nos invitamos también a que estén mañana en Peñuelas. Mira eso como lo miró ahí John Stacia y cayó Balvinus. Le dio tremendo golpe ahí John Stacia a Balvinus. Y sigue el ataque golpeándolo a las puertas afueras del ring. Ahora lo introduce John Stacia y la verdad que está luciendo impresión de Guayan este muchacho. Lo llevó fuera del cuadrilátero. Ahora están nuevamente sobre el ring castigándose. Ahí está Balvinus aterrizando a su derecha en el rojo de Stacia. Y también vamos a aprovechar para agradecer al periódico La Opinión del Sur. Le dio un tremendo artículo sobre esa cartelera de Peñuelas. Así que ya lo saben todos esos fanáticos. Mañana vamos a estar ahí tempranito. La cartelera comienza a las 5 de la tarde. Y luego finaliza esa cartelera. Nos vamos a ganar, se nos invitaron. Hay cachete, hay cachete. Hay cachete. Le dio langosta. Así que más adelante le vamos a estar dando los datos a todos los fanáticos para que compartan con nosotros. Ahí está Stacia burlándose de Balvinus. Va a la carga, el castigo a la espalda de Balvinus. Se la ha ido aplicando el trompeo y aterriza con tremendo colado. Oye, y hablando de Peñuelas, hablaste con el restaurante para lo que me dijiste de los Jets juntos. A que me preparan los pistesitos. Pistesitos no, yo creo que es un Jets que me están muy guiados para para los Jets. Era eso como ahí, trata de levantarlo Balvinus. No puede, tiene la espalda lastimada. La provincia ahora John Steysiak y lo está levantando con tremenda suplex. Y cae Balvinus el trompeo. 1, 2 y se zafa el campeón del trompeo de dos. Vamos a ver si el restaurante sobrevive luego de la visita de los luchadores. ¡Wow! Dicen que, bueno, con los Headhunters, imagínate. 18, usted lo tiene que hacer. A su chico le gusta la comida. Tras eso, tremenda quebradora que le aplicó ahí. John Steysiak a Balvinus. Está haciendo la señal de triunfo. Vamos a ver si puede ganarle a Balvinus. Y mira esto, muy astutamente Balvinus lo saca afuera del ring. Oye, y también quiero agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecer a la gente de la Cruz Roja de Puerto Rico. Que nos trataron muy bien el viento desde allá en las oficinas de recursos al donante en el centro médico. Los muchachos estuvieron donando sangre por ahí. Muy cálido el recibimiento por parte de todos los empleados. También muchos fanáticos dijeron presentes para conocer los muchachos, retratarse con ellos, firmar autógrafos. Y hubo unos cuantos que estuvieron valientes y también donaron sangre. Oye, pero venga, ¿y se murió alguno? Un par de mareados, pero no lo voy a decir aquí para que no se lo hayan a sentir. Todo es al contrario. Bueno, ya no hay... Lo importante es que donaron sangre. Se atrevieron a pesar del mareo y cumplieron con su labor que era donar sangre. Eso es bien importante. Bueno, práctico, recuerden, esta noche a las 8 de la noche en Arroyo. Los amigos de Uyayama, Salinas, Santa Isabel, toda esa gente por ahí. Que se necesita Arroyo esta noche a las 8. Y mañana a las 5 en Peñuelas. La IWA. Ahí vemos a Chong Stacia lanzando a Balvinos. Ahí va, lo prepara. ¡Wow! Se lo llevó con tremenda guillotina. Pero vemos que Balvinos está un poquito lastimado, Moyano. Ahí está tratando. De cubrir a su rival inmediatamente aprovechando un momento. Él, estando lastimado, vio en condiciones similares a Chong Stacia y fue a tratar de aprovechar para cubrirlo. Ambos ahora se levantan de la lona y Balvinos trata de aprovechar la situación castigando a Stacia. Pero Stacia reacciona bien y lo lleva a la lona. El conteo. Una, dos y se zafa el campeón. Otra vez al conteo de dos. Vemos el referee que está ahí bien atento a lo que está aconteciendo en este encuentro. Sigue el ataque de Chong Stacia contra el campeón europeo Balvinos. Balvinos, ¿a quién tú le vas a ir a este encuentro, Moyano? Bueno, yo, si fuera a escoger, tengo que inclinarme por Balvinos. Ah, pues estás conmigo. Balvinos, a pesar de que... No, 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 no porque sea el luchador rudo este encuentro, pero es un hombre con más trayectoria que Stacia. Ahí está castigando el rostro y aprovecha ahora a Stacia y le pone una dormilona. Es que admitirlo, Balvinos se ve en mejores condiciones que Chong Stacia. No hay duda de que Balvinos tiene un cuerpo muy bien trabajado. Al César lo que es de César. Es un luchador de una gran condición y un hombre que ha progresado muchísimo. Desde que incluso en la WWF ha logrado grandes éxitos. Y es un hombre que le encanta la isla de Puerto Rico. Ha venido muchas ocasiones aquí a Puerto Rico. Aunque no esté muy de acuerdo con su actitud, la que ha cogido últimamente al igual que tú. Pero tú vas a ir conmigo. Es solamente un comentario. Más adelante hablamos. Ah, hablamos de qué. Hablamos de qué. Un átimo recuerdo de mañana a la 1 de la tarde. La zona caliente por Telemingo. Un canal de la IWA. Ahí vemos a Chong Stacia con un tremendo cargador al cuello. Balvinos se levanta. Balvinos se está recuperando. Ahí. Balvinos el campeón europeo. Levanta a Chong Stacia. Tremendo bombazo que la pica. El conteo. Una. Dos. Se zafa. Chong Stacia al conteo de dos. Lo que no ha podido es estar con el estilo. Es la del juego allá en la grabación de televisión. Los fanáticos averiguaron tu segundo apellido. Ay, weyano. Bueno, vamos al encuentro de lo que los fanáticos quieren escuchar. Vemos ahí el estilo único de Balvinos con ese rodillazo que le aplica a Chong Stacia. Lo prepara. Ay, wow. Tremendo bombazo que le aplica Balvinos. Pero que no digan nada. Ahí. Yo también escuché unas cositas que te estaban diciendo aquí también. Bueno, eso es que yo escuché bastantes cositas que te quedaron muy loco. Ahí está Balvinos bailando su lanza de victoria. Marroneando el rostro de Stacia. Stacia que en dificultades. Ahí está Balb buscando las cuerdas. Buscando altura. Va a la segunda cuerdas. Y aterriza con ese codazo tremendo sobre Stacia. Vamos a ver si se lleva la victoria. Uno, dos. Conteo de tres. Vamos a ver. Casi, casi. Conteo de dos. Fue muy temprano para el conteo. Ahí. Lo está castigando contra el esquilero. Lo lanza contra el esquilero. Tremendo lazo al cuello que le aplica Balvinos. Lo lanza otra vez. Otro lazo al cuello que le aplica Balvinos a Stacia. Vele que bonita movida. Ahí lo tiene. Ahora lo está preparando para el conteo Moyano. Una, dos. Y se zafó al conteo de dos. El asistente Stacia lo ha tenido un par de ocasiones. Balvinos para derrotarlo. Pero ha logrado descubrir sus espaldas de la lona. Ahí está fallando ese codazo Balvinos. Y ahora ataca muy bien Stacia. Y sembró a Balvinos. Tremenda DDT que le aplicó ahí. El conteo. Una, dos. Se zafa el campeón al conteo de dos. Y por algo es el campeón. Por algo está echando el resto también Stacia. Buscando esa correa. No se ha dejado mediental de Balvinos. Lo verán, lo verán. Se está desquidando ahí. Se está desquidando. Aprovecha Bal. Trevento con paso que le aplica Balvinos. Y está buscando ahí. Va a buscar altura Moyano. Este vuelo a peligro. Viene la super plancha de Balvinos. Se prepara. Se alza. ¡Wow! Cayó. Una, dos, tres. La victoria para el campeón europeo Balvinos. Retiene de esta forma su correa. Y no pide levantarse en esta ocasión. Sean Stacia. Se lleva la victoria. El campeón europeo Balvinos. Y nosotros regresamos más adelante con más acción. Aquí en Impacto Total de la IWA.